El domingo 17 de abril, 367 diputados se mostraron favorables al juicio político destituyente contra Dilma Abana Rousseff, acusada por la oposición de crear líneas de crédito inautorizadas por el Parlamento Brasileño y otros crímenes de responsabilidad. 139 diputados se mostraron contra ellos a dicho proceso, 5 diputados se abstruyeron de votar y 2 diputados se habían ausentado.